Oye, fíjate que hay una historia en Instagram, tal cual, o sea, una historia de ficción completa que está dividida en historias de Instagram. Ajá. Se llama Eva.stories y es la historia de Eva Heyman, que es una chica que vivió en Hungría durante la... ¿En un qué? En Hungría, durante la Segura... Un país ahí. ¿Qué? Un país en Europa. ¿Dónde consigo grías? No, se llama Hungría, todo junto. Ah. Durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y lo que vemos es a una chica que está judía, que está muy contenta porque acaba de cumplir 13 años, el 13 de febrero de 1944. Ajá. Y empieza a decir, yo nací un viernes 13. Y entonces empieza, pues, ves la historia, ves cómo es su familia, ves a sus amigas, ves cómo era la época. Y así te va contando la historia. Y durante la historia, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Pues los nazis, mano. Llegar, ya. Ya cuando ella... Ya la ocupación nazi ya está cuando ella empieza las historias, pero poco a poco ella se va dando cuenta y poco a poco la amenaza nazi va creciendo. Ajá. Y hay historias muy bobas en las que ella está con sus amigas, comprándose un helado con su prima, ¿no? Pero de pronto se empieza a poner complicada la situación cuando ve que sus padres se empiezan a preocupar, cuando ven que una de sus amigas se la llevan a Polonia, ¿no? Y Hitler la manda a Polonia y ella empieza a entender qué es lo que está ocurriendo. Ah, te iba a decir, si la mandan a Polonia, no, mándenla a otro lugar. No, pero ya estaba ocupada Polonia. Ah, los nazis. Y la agarran los nazis y se la llevan a Wilbur. No, dije... No, 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 es así como de... Híjole, están las cosas muy mal en Caracas. ¡Vete a Venezuela, mijo! No, no. O sea... Pues no, ¿no? Claro, no, no. Bueno, a lo largo de este... Dicen los creadores que es real esta niña y que murió en una cámara de gas en Auschwitz. Ajá. Muy... Es... Te pone la piel chinita. Es una cuenta en Instagram que te cuenta toda esta historia a través de sus stories. Que es una story en Instagram, es un video corto, ¿no? Que están hasta arriba de tu perfil y que les vas dando click y vas viendo videos cortitos. ¿Cómo se llama? Se llama eva.stories. Y te pone la piel chinita, te conmueve, ríes y lloras. Es como si una niña de esa época tuviera un Instagram. Básicamente ese es el eslogan. ¿Qué pasaría si una niña que vivió en el holocausto tuviera... hubiera tenido Instagram? Se lo hubieran... le hubieran quitado el teléfono inteligente de inmediato. Se lo quitaron cuando se sube al tren. Y fue a donde va Balú. Exacto. Ahí ya no ves más allá de eso. Ah, ok. En caso que no tengan ustedes Instagram, también en YouTube está la historia completa. Búsquela. ¿Cómo? Eva.stories. Eva. Eva.stories. Eva.stories. Se llama Eva Heyman, se llama la niña y está basada en una historia real. Sí, viene por días. Exactamente. Pero está súper bien producida. No, está increíble. A mí me impactó mucho. En serio está muy bien producida. Se puede ver en... En Instagram. En Instagram. En Instagram. Y bueno, esto... ¿Ya la subiste, Checo? Y mucha... Gal Gadot la estuvo promoviendo también. Le gustó. Sí, el primer ministro israelí Netanyahu también dijo que estaba genial. También recibió críticas. Algunos decían que era trivializar lo que había ocurrido en el holocausto. El creador, que es un israelí, dijo que esto lo hacía porque las nuevas generaciones que tienen un problema con, no déficit de atención, pero que su periodo de atención es corto y que están muy acostumbrados a las redes sociales, pensó que era una buena manera de que entendieran qué es lo que había ocurrido a través de un lenguaje que les fuera similar. Yo dudo mucho que un chico de 15 años en Israel diga, ay, güey, ya bájenle con lo del holocausto, güey. O sea, mis abuelos no dejan de hablar de otra cosa, güey. No lo creo. Sencillamente, bueno, no falta... Nunca falta un estúpido, pero no creo que sean muchos. O igual no... Y si sí, el mundo se va a acabar. O igual no así, pero a lo mejor no tienen conciencia de qué fue o no saben exactamente a qué te estás refiriendo. Lo que pasa es que va a cumplir casi ya un siglo, eso. Bueno, o sea... No, no, ¿cómo que un siglo, mi cheque? Pues en el 35, ¿no? 44. 44, fue en el 44, pero... Pues estamos en el 19, mi cheque. Vaya, ya estamos cerca. 20 años. A lo que me refiero, pues, o sea, va dejando atrás, nuevas generaciones van llegando. No es el mismo impacto de la información que había en los últimos años que hemos vivido y ahorita es como una forma de acercarnos un poco a lo que pasó. El otro día, para conmemorar, creo que el aniversario de la fundación de Israel, sonó una sirena. No, creo que fue unos días antes, para recordar a las víctimas del holocausto. La sirena sonó por toda la ciudad. No sé si era Haifa o si era Tel Aviv o si era... ¿Qué ciudad de Israel? Pero sonó la alarma durante... No recuerdo cuántos minutos. Y toda la gente dejó de hacer lo que tenía que hacer. Una señora que venía con sus bolsas del súper y se quedó así. Ni siquiera bajó las bolsas del súper al piso. Es una imagen impresionante. Y tú crees que en la historia de... O sea, a los niños cuando se les da historia, es lo primero que se les enseña. Simplemente lo digo porque el argumento de quien creó esta historia, de esta niña húngara judía que muere, que se supone que existió y que presuntamente murió en una cámara de gas de Auschwitz, dice que hay que recordarle a los jóvenes eso. Bueno, quizá... Son códigos diferentes. Quizá no a los de Israel, sino a los del mundo. Pero él dice que a los de Israel, francamente... Tiene subtítulos en hebreo. El idioma de original es inglés y hay subtítulos en hebreo. Acuérdate que son diferentes códigos. No es lo mismo ver una película del holocausto. No es lo mismo lo que ves en las noticias. O sea, la forma en que te lo están comunicando. A la forma en que los jóvenes ahora... Al cual ya me sentí súper viejo. Ok. Pero sí... No, pues sí, el impacto que llega a tener dependiendo de sus redes sociales. ¿Qué es? En Instagram está ahorita la red social más exitosa. Entonces, bueno... Y por lo menos es ingenioso la manera en que cuentan la historia. Está bien producida. Está muy bien producida. No, no. Se ve súper bien. Ok, ya entendí. Simplemente... Y me imitas que a lo mejor no tienen la menor idea, porque a lo mejor todavía no se los enseñan en la escuela o no. Y lo ven y dicen, ¡ay, qué triste historia! No, pero sí. Pero puede tener, sí, puede tener más impacto algo que estás viendo en Instagram. Claro. Que lo que te dice un maestro. Bueno, porque además, yo en algún momento que puse la historia, dije, híjole, pues así me conmovió, me puso la piel chinita, porque pues es lo que hacemos ahora, ¿no? O sea, ves la vida de los demás a través de Instagram. Entonces es como un viaje al pasado, es como una ventana al pasado. Está interesante. La cuenta tiene 1.7 millones de seguidores. Se acaba de lanzar esta semana, me parece, o al menos el 28 de abril. Vale la pena que la vean, ¿no? Y aquí le mando un saludo a mi hermano, que fue el que me informó. Y la verdad es que me quedé helado con lo que estuve. Sí, pues, o sea, estás viendo las historias. En Instagram, eva.stories. Eva, el nombre, eva.stories. Y Checo ya la subió a nuestras redes sociales. En YouTube se puede ver completa. Eso es todo. ¡No!